Ya es jueves y aquí les presentamos el resumen de la información con lo más importante de la página de andresesteves.mx en este 4 de junio del 2020. Por favor sigan quedándose en casa para de esta manera reducir la curva de contagios. Aquí el resumen. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nito Castillo informó que de las 167 empresas que se investigan por presuntamente estar relacionadas con el cárter Jalisco Nueva Generación, 28 se encuentran asentadas en el estado de Querétaro. Así lo informó durante el foro que sostuvo en videoconferencia con alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Si las cosas se hacen bien, a finales de julio o principios de agosto, Querétaro podría llegar al semáforo verde de la epidemia de COVID-19, informó el gobernador Francisco Domínguez Servién. La Secretaría de Salud realiza el seguimiento epidemiológico para verificar los contactos de los policías estatales que dieron positivo a COVID-19, informó Servicios de Salud. Ya son dos policías con positivo. La emergencia de COVID-19 retrasará el equipamiento y apertura del nuevo hospital general, informó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud en el Estado. Este miércoles, el gobernador Francisco Domínguez realizó un recorrido para supervisar la obra. La Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana ha realizado más de 136 traslados de pacientes con posible COVID-19 a los hospitales asignados por las autoridades. El Secretario de Educación informó que sostuvo una reunión con autoridades de la Federación para dar seguimiento a los planes de estudio de media superior y asesorar sobre los procesos que deben seguir durante esta pandemia de COVID-19. El municipio de Corregidora mantiene abiertos los programas de apoyos económicos por la contingencia sanitaria provocado por el COVID-19, informó el alcalde Roberto Sosa, quien invitó a la población y comerciantes a registrarse para ser beneficiarios. Tras 25 años, las familias de la colonia Amalia Solorzano ya cuentan con certeza jurídica de su patrimonio, así lo ha de conocer Luis Nava. El municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, lanzará a la venta 1024 nichos del Panteón Cimatario. Esta y más noticias las pueden consultar en la página de andresesteves.mx y en Facebook Magazine TV Querétaro. También los invitamos a que visite nuestra plataforma en YouTube Magazine TV Querétaro para más contenido. Dale like y comparte. Gracias. Gracias.